El fiscal especial Jack Smith presentó cuatro cargos en contra del expresidente Donald Trump, incluyendo conspiración para defraudar a Estados Unidos y obstrucción de un procedimiento oficial. En Panorama nos preguntamos cómo ha afectado esto a su reputación entre los republicanos y si puede ser definitivo de cara a la nominación presidencial conservadora y las elecciones. Primero de todo, veamos lo que opina el mismo expresidente Trump sobre los cargos contra él. Hacen esto para intentar ganar las elecciones. Nunca nadie pensó que esto era posible. Esto se hace en países del tercer mundo. No se hace en Estados Unidos. Este relato, según varios expertos consultados por Panorama, está funcionando entre el electorado republicano. El apoyo hacia Trump parece mantenerse firme tanto respecto a los demás candidatos republicanos como en hipotéticas encuestas con Joe Biden. Las últimas encuestas publicadas esta semana por Reuters, Emerson y Noble Predictive Insights apuntan a que la última acusación podría solidificar el apoyo hacia Donald Trump, que tendría en estos momentos una ventaja de más de 30 puntos de media respecto a su inmediato competidor, Ron DeSantis. Estas acusaciones lo mantienen en el ojo público. En su ausencia no hay mucho de qué hablar. Pero con estas acusaciones hay muchas noticias, imágenes de caravanas de seguidores. La voz oficial del Partido Republicano también ha cerrado filas en torno a su figura y ha demostrado su apoyo. Parece que cada vez que Trump sube más en las encuestas, recibe una nueva acusación. Parece que después de que se hagan público los tratos de los Biden, al día siguiente es acusado. Pero las primeras diferencias se encuentran entre los votantes republicanos más jóvenes. Tenemos miembros que aún apoyan al expresidente y también hay otros que avalan a otros candidatos, como el gobernador Ron DeSantis, Nikki Haley, Tim Scott. A pesar de la distancia, hay conservadores jóvenes que creen que existen otras opciones viables. Definitivamente hay diferencias entre los diferentes grupos demográficos, especialmente cuando hablamos de personas que se identifican como blancas y las que son latinas. El objetivo, sin embargo, está claro. Sacar al presidente Joe Biden de la Casa Blanca. Los jóvenes republicanos de San Diego estamos unidos en eso. Queremos un presidente republicano en la Casa Blanca como prioridad número uno. Y es que las últimas encuestas sobre una posible revancha de las elecciones presidenciales de 2024 entre Trump y Biden muestran que los dos candidatos están empatados. Una realizada por el New York Times, Siena College, encontró que el 43% de los votantes registrados votaría por Trump y el 43% votaría por Biden. El 14% de los votantes dijeron que estaban indecisos. Un escenario que podría decantar la balanza es si Trump finalmente es condenado por los cuatro cargos que enfrenta en su última acusación. Estas acusaciones aseguran que Trump gana la nominación, pero le dificultará mucho ganar una elección general. A pesar de este panorama, todavía estamos a más de un año de las elecciones de 2024. ¿Pero creen que las acusaciones a Trump reforzarán el apoyo entre el electorado republicano? ¿Consideran que la mayoría de la población estadounidense votaría por el candidato conservador? No olviden compartir sus opiniones aquí en los comentarios. Y si tienen amigos interesados en la política estadounidense, por favor envíenles este vídeo. ¡Hasta la próxima!